Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy es un video sobre una petición que me pidieron hace mucho tiempo de un maquillaje para labios rojos donde realmente se pueden hacer un montón de maquillajes para labios rojos pero a mí me parece que para diario está bien hacerse un ahumado un poco sutil en marroncitos y eso porque a la gente siempre le gusta el marrón y unos labios bastante potentes el maquillaje también es muy muy sencillo debería llamarse look para cómo hacer un smokey fácil más labios marrón rojos, labios rojos creo que lo voy a llamar así así que bueno, espero que les guste el look y cualquier cosa me lo dejan aquí abajo en el comentario acuérdense que estamos en sorteo, también se lo voy a dejar aquí abajo suscríbanse, no, perdón, ahorita es abajo porque YouTube cambia todo, me estoy cajando en todos los videos porque no me gusta la nueva presentación de YouTube y bueno, nada, deditos arriba si les gusta si no les gusta, váyanse, no me pongan deditos abajo porque me va a morir no vale, X ahora capaz que tengo más deditos abajo por decir esto pero bueno, chao les mando un beso gigante y ahora sí, chao, 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 chao voy a utilizar una prebase de sombras que me va a dar un poquito de tono y difumino voy a tomar este delineador marrón que tengo acá y lo que voy a hacer es hacer una línea pegada a la línea de pestañas pero no tiene que ser perfecto, ni muy fino pero tampoco tan grueso en la parte de atrás de este lápiz voy a difuminar esa línea que hemos creado difuminamos arriba pero vamos a tratar que en la línea de pestañas quede bastante intenso el color marrón que solo vaya degradando el color ahora voy a tomar esta sombra de acá con un pincel plano para aplicar sombra y a toquecitos voy a empezar a depositar este color hasta la cuenca del ojo después voy a difuminar con el mismo pincel un poco hacia el hueso de la ceja pero no quiero llevar mucho esa sombra así que quiero más bien concentrarla en la cuenca voy a tomar una sombra de vainilla mate con una brocha amplia y me voy a agarrar un poquito en el hueso de la ceja para darle luminosidad a esa este paso se lo pueden saltar porque no hace mucha falta pero a mi siempre me ha gustado hacer esto ahora con una brocha sintética delgada voy a tomar este marrón oscuro y voy a colocarlo en raíz de pestañas también voy a colocarlo en la raíz de pestañas interiores casi casi hasta llegar al hueso ahora voy a tomar un pincel en boli y con él voy a difuminar un poco los cortes del marrón oscuro que colocamos en las dos raíces de pestañas tanto superior como inferior nada más voy a integrar un poco ese color a todo el párrafo y que no se vea una línea muy tosca ok, ahora voy a tomar otra vez la brocha que utilizamos antes la voy a sacudir con el dedo no importa y voy a tomar este tono de acá que es como un vainilla con destellos dorados y con la puntita voy a aplicarlo en mi lo animal para dar un toque de luz voy a tomar este delineador de ojos en color carne o color beige y voy a delinear mi línea del agua también lo puedo hacer con un negro pero me parece que queda mejor con un beige para diario voy a rizar mis pestañas y voy a aplicar esta mascara de pestañas en pestañas superiores e inferiores voy a delinear los labios con un delineador mecánico y ahora con una brochita voy a tomar un poquito de labial para perfeccionar un poquito más los bordes del labio del ron y por último voy a aplicar un poquito de brillo en el centro de mi labio nada más para que se me hagan los labios más jugos hola chicos bienvenidos a mi canal hoy les traigo un video más de maquillaje siempre digo eso no me gusta decir hoy les traigo un video más porque eso es lógico hola chicos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo una petición que me hicieron hace mucho tiempo que es como un maquillaje para ojos para labios, no para ojos ya va mamá no le puedo decir que me llame más tarde omiten el granito que tengo ahí al lado de la boca por favor o sea no lo voy a omitir a mi me parece que es difícil pintarse la boca de rojo no es difícil porque tienes que estar o sea no es como un color rosado que haces y ya me fui por la calle y ya no es como un maquillaje